hay cosas que no dejan de sorprendernos y de eso hablaremos hoy pero antes que nada los invito a suscribirse regalar un like y activar la campanita perdón esa no era es esta que ven aquí pero como he estado tres días de briago se me complica estar editando así que si la cago en algo me perdonan la vida si no ya saben este señor que ven aquí trabajó 27 años en burger king sin faltar ni un pinche día cuestión que después de todos esos años le llegó el cansancio y decidió renunciar pensando que la empresa es decir el pinche burger king le iba a dar una buena compensación por sus casi 30 años de lealtad con ellos pero pura verga si le dieron una bolsita hasta ahí todo bien y uno dice a qué chingón pero cuando te enteras lo que hay en esa pinche bolsita es cuando te pones así si se preguntan que había en esa pinche bolsita para que sea una mentada de madre había chocolates un vaso de starbucks y una entrada de cine si una entrada ni siquiera dos una pinche entrada repito no se vayan a quedar pobres miserables hijos de la verga ya mínimo si el señor trabajó casi 30 años le hubieran regalado un día de hamburguesas como a calamardo